Bien, el día de hoy nos toca mostrar propiedades en Maryland Bowie, así que acompáñame para que veas cómo es el proceso de compra de casa. Bien, ya estamos aquí en Bowie, Maryland. Estamos llegando a la primera propiedad que voy a mostrarle a mis clientes, que ellos están interesados en comprar en esta área de Bowie. Buscan una propiedad que tenga más de cuatro cuartos, si son cinco mejor, y que tenga más de dos baños también, así que vamos a ver si damos con la propiedad. Yep, es esta de aquí. La 7835. Aún no llegan mis clientes, pero vamos a ir revisándola. Ya regreso. Bien, ya estamos llegando a la casa número 2, esta propiedad de los niveles, de cuatro cuartos. Vamos a ver qué tal está. Bien, veamos qué tal está. Ya regreso. Bueno, vamos llegando a la tercera de las cuatro propiedades que vamos a mostrar el día de hoy. Hasta el momento va ganando la segunda propiedad. Si es que esta y la tercera no les gustan más que la segunda. Pero hasta el momento la número 2 cumple con lo que ellos están buscando en cuanto a la estructura de la propiedad, la cantidad de cuartos, la cantidad de baños, les agrada el barrio, hasta cerca de los colegios para los chicos. Así que vamos a ver si esta caja número 3 que vamos a mostrar hoy a la familia les agrada más que la número 2. Vamos a ver si esta caja número 2. Vamos. Estamos buscando la 709. 709. Viene a ser, me parece que estoy aquí. Ya, esta es la 709. También completamente remodelada. Vamos a ver cómo está. Ya regreso. Bien, wow. Va ganando la número 3 ahora. esta tercera propiedad que fuimos a ver les gustó más que la segunda está a un buen precio 280 mil dólares tiene cuatro cuartos tiene dos baños completos no está nada mal están los cuartos muy muy espaciosos como ellos están buscando así que vamos a ver ahora la número la número 4 la casa final que vamos a mostrar el día de hoy y vamos a ver si en todo caso está gana a la número 3 pero de por sí pienso también de que bueno hasta el momento les conviene más la número 3 pero una cosa a ver es la propiedad en fotografías tenerlas las medidas y otra es venir a ver la propiedad ver el acabado final usualmente las propiedades que siempre muestro ya son remodeladas entonces es bueno siempre comparar una remodelación con la otra y ver qué ventajas tiene una con otra acá está la número 4 la casita final que vamos a mostrar en el día de de hoy y bien ya vamos a hacer las comparaciones finales y obviamente tomar una decisión porque definitivamente quieren cambiar una oferta el día de hoy así que vamos a ver qué cuál gana ya regreso bien ya terminamos de demostrar las casas el día de hoy a solamente estoy esperando la confirmación de mi cliente si efectivamente la número 3 y la número 4 de las cuatro propiedades que mostramos el día de hoy son las que a la familia les encantó así que vamos a mandar una oferta vamos a preparar una oferta y ver qué es lo que pasa usualmente toma 24 a 48 horas a que nos respondan para ver sí sí cumple con lo que el dueño de la propiedad quiere o está buscando y según eso pues si no se aceptan ya toma un proceso de 45 días o quizás un poquito menos a que lleguemos en cierre así que si estás buscando comprar tu propiedad en virginia o en maryland me puedes llamar al 703 955 28 21 para poder asesorarte en todo el proceso de la compra de casa también estamos con las opciones de poder aló bien bien ah que tal janet como esta si ok cuando quieres mostrarla ah ok perfecto la propiedad está vacía el código el centro y también tiene el centro y en la puerta principal ha sido la casa completamente remodelada tiene techo nuevo ventanas nuevas todo todo está preciosa la casa dicen tus clientes pero ya recibimos una ya recibimos una oferta el día de ayer muy buena entonces si deciden enviar una oferta me deja saber para en todo caso presentarla las ofertas el día de mañana a mi cliente como te digo no te puedo no te puedo dar la información del 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 de la oferta pero como te digo es muy buena bien así son los negocios así que bueno si volviendo al tema si estás interesado también en los temas de ayuda de compra de casa los 5 mil dólares de ayuda o financiación al 100% también podemos ayudarte con eso si tienes problemas en tu crédito ves que no puedes solo no hay problema dame una llamada o mándame un mensaje en instagram o en facebook y encontramos la manera de poder solucionar los problemas dándote los consejos que necesitas para subir el score que necesita para tener una buena tasa de interés que es una de las cosas que no que nos preocupa que nuestros clientes tengan obviamente para tener la mejor pago en tu mortgage más bajo posible ok así que nos estamos viendo o conversando por teléfono si tienes alguna inquietud o alguna pregunta ok bye bye